Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con esto Bienvenidos hoy hablaremos sobre un tema extraordinario sobre el shifting Es decir sobre la posibilidad de movernos o trasladarnos a otro universo diferente a este Como ya habrás escuchado el universo es infinito y no tiene límites porque de hecho el universo está dividido en varias partes A esto muchos también lo llaman el multiverso Puede que en esta realidad no tengas mucho dinero y que tengas desventajas Pero en otra realidad en otro universo tal vez seas rico, bello y hasta famoso En otros universos puede que seas diferente físicamente, incluso que seas un animal o criatura Pero sin embargo lo interesante de esto es que no dejas de ser tú Es por eso que muchas personas quisieran poder cambiarse de realidad utilizando el shifting Para moverse entre realidades y quedarse donde más les convenga Bueno amigos este vídeo los decepcionará y al mismo tiempo también los alegrará Porque voy a ser muy claro con ustedes ya que debo ser sincero Pues es cierto es verdad que existen universos paralelos donde hay distintas versiones de tu persona El problema es que en internet hay vídeos de youtube y de otras redes sociales Donde hay gente que te dice que simplemente utilices la mente para moverte a otro universo Pero no te dicen cómo, eso es porque no saben hacerlo y también porque es muy difícil Así que solo hay dos métodos para ejecutar el shifting En primer lugar para viajar a otro universo o realidad Tendremos que usar nuestra mente para viajar a otro universo Y para esto necesitas tener la capacidad de visualización Que está conectada con la imaginación Pero bueno con que seas bueno visualizando con eso es suficiente Lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos y tratar de recrear un espacio totalmente en blanco Después de eso intenta visualizar al universo con sus estrellas Permanece así durante un largo tiempo Ya que lo hagas automáticamente tu conciencia se concentrará tanto visualizando y simulando que viajas Que finalmente gracias a estas visualizaciones tu conciencia se transportará a otro universo Donde tomarás el cuerpo de tu otro yo En esa realidad debido a que duraste mucho tiempo visualizando Lo que provocó que tu conciencia se saliera de tu cuerpo y se trasladara a otro universo Si es así felicidades habrás logrado ir a otra realidad Ahora bien como te das cuenta el problema de todo esto es la visualización Pues para esto hay que tener un control muy bueno de la mente Ya que para manejar tu mente y poder realizar esto Es necesario hacer un viaje mental que traspase las barreras de tu cuerpo Debes tener un alto nivel de conciencia y vibración poderosa Esto se logra a través de mucha oración y sobre todo de desapego total Desapego a todo lo material, a las preocupaciones, a los miedos y a mi propio ser Porque esto al final es lo que te ayudará a poder moverte hacia otra realidad Ya que para viajar a otras realidades se necesita tener una vibración muy alta Para que seas capaz de teletransportar tu espíritu a otra realidad Y con esto logres sacar tu conciencia de tu cuerpo Que por cierto una vez que logres esto será más fácil Ya que las almas o espíritus si pueden viajar a otras realidades Y de hecho aquí entra la segunda forma garantizada para lograr el Shifting Que básicamente es muriendo o falleciendo físicamente Para que puedas ingresar a una realidad paralela Porque de hecho ahí es donde van las almas que mueren en este universo Así que ya lo sabes hermano Tienes dos opciones en las que puedes lograr esto Pero déjame en la caja de comentarios si te sirvieron estos tips sobre el Shifting Y si lo intentarás Te leo en la caja de comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para mi